Nos puede atender un segundo y vamos a ser vivos para siempre listos. Ah, vivos. Roberto Sánchez. A ver un momentito, por favor. Porque hoy a 25 años de la muerte, Elvis Pedro Sando justamente fue su fan número uno. A ver si nos atiende. ¡Ah! ¡Maestro! Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, linda? Muy bien, muy bien. Escúcheme, está emocionado. Estoy realmente muy contento y excitado de estar en este homenaje tan lindo a Elvis el rey. ¿Es verdad que ustedes dos, el movimiento pélvico de los tres leyes? Ahí te lo muestro. A ver. ¡Ay, qué barbaridad! Realmente es muy excitado. ¿Cómo lo vamos a homenajear hoy? Cantándole a Cajelón Quedacito. ¿Vos sabés tú? Con el semi-carrera y gritándolo él. Así que hoy te voy a cantar. ¡Ah, sí! ¡Qué maravilla! A ver qué me va a cantar. Ahí está. ¡Zaig! 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 ¡Zaig!